Música Mejorar la calidad de vida de los santanderinos y con ello es hacer de Santander un orgullo de ciudad, una ciudad abierta al mundo con oportunidades en donde los ciudadanos tengan la ciudad ideal para desarrollarse, para trabajar, para emprender sus primeros trabajos o sus primeros negocios, para formar una familia y en la ciudad donde quieran terminar sus días. Esa es la ciudad que quiero proyectar y ellos son muchos proyectos, proyectos que día a día se van comenzando, que muchos de ellos son atender a las personas que más lo necesitan, que gran parte de ellos también es educación y concienciación de ciudadanos, que se cuide la ciudad, que se cuide el entorno. Ahora todos estamos hablando de esos objetivos de desarrollo sostenible, todos estamos hablando de la responsabilidad que tenemos de dejar una ciudad o un planeta mejor del que hemos encontrado y eso también tiene que ser un eje troncal para las políticas que se desarrollen en la ciudad de Santander, sin olvidarnos de la movilidad sostenible, sin olvidarnos del apoyo a emprendedores y empresarios, sin olvidarnos a todas esas inversión productiva, todas esas obras que se generan en la ciudad, que se rehabilitan barrios, que se hacen nuevos itinerarios peatonales. El otro día estuve inaugurando las escaleras de Entrehuertas y daba gusto ver la felicidad de la gente, porque eso sí son obras que van a cambiar el día a día de los santanderinos. Estuve encantada con ellos, incluso todos habían hecho tortillas o habían bajado una botella de vino para compartirlo entre todos. Eso es hacer ciudad, eso es lo que quiero, que los santanderinos salgan a la calle, que se relacionen con sus vecinos, que si ayuden entre ellos tenemos que tener en cuenta que cada vez estamos más tiempo solos, porque elegimos una soledad, pero que después, en avanzada edad, pues esa soledad también puede ser obligatoria. Nos quedamos solos, viudos o viudas, porque la esperanza de vida es cada vez mayor. Y ahí volvemos a depender otra vez de la sociedad, de los amigos, de no haberlos perdido, del entorno vecinal. Las asociaciones de vecinos tienen un peso impresionante en esta ciudad y ayer tuve la oportunidad de verlo nuevamente y por eso es una satisfacción y esas son las cosas que ilusionan a una alcaldesa. Siempre tener la mano levantada para que haya oportunidades en esta ciudad, siempre tener la mano tendida también para ayudar a los santanderinos que más lo necesitan y siempre tener la mano humilde para mirar alrededor y poder aprender de otras ciudades o de otros países y para atraer el beneficio para Santander. Pues mira, yo creo que va conforme a la normalidad y además lo digo con toda la sinceridad, pero también es cierto que surgen algunas fricciones, pero es que surgen con mis hermanos, surgen con familia, surgen con los concejales, el resto de los concejales del equipo de gobierno y surgen con mi marido en casa. Y sigo casada y sigo con el pacto con Ciudadanos y sigo teniendo una maravillosa relación con mi familia y con mis hermanos. Con lo cual, eso es la vida. La vida es tener un diálogo constante, la vida es ponerse en el lugar del otro y la vida es elegir compañeros de viaje, de vida o de camino que tengan los mismos objetivos. Y sí aseguro que tanto María Luisa como Javier tienen los mismos objetivos que es mejorar la ciudad. Por eso, como todo, tendremos que conocernos, nos hemos conocido a partir de junio, cada vez, pues cada uno sabe cómo reacciona al otro porque conoce al otro, pero estoy hablando también del resto de los miembros del equipo de gobierno y el pacto va bien. Pero va bien porque las dos partes, estamos cumpliendo el pacto, porque las dos partes queremos que Santander mejore y porque aunque a veces, pues en el entorno venga mejor abrir brecha, pues aquí estamos nosotros para decir que va todo según la normalidad. Que seguro que vamos a tener algún punto de vista diferente, como seguro lo vamos a tener con otras instituciones o con otros miembros del equipo de gobierno, pero que seguro también que nos vamos a sentar, que vamos a hablar y que vamos a solucionar. Bueno, pues lo primero es que vuelvo a recordar que cuando pusimos el Metrotux creíamos que era una solución buena para la ciudad, que cuando nos dimos cuenta de que no era una solución buena para la ciudad, inmediatamente, con honestidad y con lealtad a los santanderinos, salí diciendo que me había equivocado y que echábamos para atrás parte de ese proyecto, que eran los intercambiadores, porque otra parte sí ha quedado, hoy tenemos autobuses de gran capacidad, hoy tenemos los autobuses con sensores monitorizados, el carril rápido, entonces cuando llega el pacto a mí me hubiese encantado ganar las elecciones con mayoría absoluta, claro que sí, pero cuando no ganas con mayoría absoluta hay que acercarse al socio de gobierno y hay que llegar a puntos en común. En el pacto figura retirada del carril bus, pero después hemos mantenido conversaciones, ¿qué significa lo que viene en el pacto de retirada del carril bus? Bueno, pues no significa ir en contra de la movilidad sostenible, no significa ir en contra de que los autobuses tengan preferencia, lo que significa es analizar la situación de tráfico que tiene el paseo Péreda, con lo cual estamos trabajando para ver cuáles son las mejores soluciones y no significa que queramos ni mucho menos retrasar o perjudicar el transporte urbano, lo que queremos es dar solución a un problema de tráfico y ahora después de esas conversaciones, después de esos primeros días de pacto o de negociación donde había que reflejarlo en un documento, pues retirar el carril bus no son las palabras más adecuadas, las palabras adecuadas son velar por la mejora en la movilidad de los vehículos en ese entorno y en eso estamos trabajando y cuando en el seno del pacto tengamos la solución que vamos a ejecutar, en el seno del pacto también la contaremos. Bueno, pues también debo de ir antecedentes, no depende del Ayuntamiento de Santander esa obra, es una obra que depende del Gobierno central, ha sido Costas, ha sido el Ministerio de Transición Ecológica quien ha efectuado esa obra, quien va a pagar esa obra y quien ha paralizado esa obra con la intención de volver a reanudarla, pero nunca la reanudó. Entonces, no dependiendo del Gobierno, vuelvo a lo mismo, como no gané con mayoría absoluta, pues en el pacto con Ciudadanos nos comprometimos los dos, a sugerencia de Ciudadanos, a retirar, a solicitar la retirada de las escolleras de la Magdalena. No va a ir el Ayuntamiento a quitar las piedras porque no nos corresponde a solicitar la retirada, cosa que ya hemos hecho en una moción del Pleno Municipal, cosa que ya se ha trasladado al Ministerio, con lo cual esa parte del pacto está totalmente cumplida. Ahora lo que queda es esperar a la decisión, pero lo que pasa es que llevamos esperando muchísimo tiempo, esperar a la decisión del Gobierno central. Han de ser ellos los que digan qué van a hacer con esa obra que es suya, con un dinero que es suyo y con algo que tienen paralizado, primero con intención de volver a continuar, después no conocemos con qué intención y actualmente no conocemos el Estado. Pero la parte del pacto de solicitar la retirada de los espigones está cumplida. Ahora bien, también vamos a exigir que los santanderinos queremos playa. La playa de los peligros es la única que está orientada al sur, con lo cual hoy, allí se está fenomenal. Es la playa más urbana porque está más cerca del centro de la ciudad, con lo cual hoy, al mediodía, todos iríamos a la playa de la Magdalena porque es la más cercana, porque además está al sur y porque además está muy agradable en esa temporada que no es exactamente el verano. En primavera y en otoño es la mejor playa. Además allí, el propio Costas acaba de darnos una concesión de hostelería que nosotros hemos transferido, el balneario de la Magdalena, es un negocio de costas para explotación turística, con lo cual también es necesario que haya playas porque allí hay negocios de hostelería y porque esa playa es la que queremos que Costas mantenga. ¿Cómo mantiene en el resto de España las playas? ¿Cómo ha venido manteniendo con rellenos? Pero es que estamos en febrero, en breve es Semana Santa y si vamos allí se nos caen la una a los pies, nos dan ganas de llorar, a nadie le apetece ir allí a pasar un buen rato al sol porque está destrozada. Entonces, pediremos y exigiremos que tengamos playa. Toda la urbanización de Nueva Montaña la construyó Gersbicán. Gersbicán es una sociedad perteneciente al gobierno de Cantabria, con lo cual, cuando hay el derrumbe, los primeros que vamos son el Ayuntamiento de Santander con los bomberos, con la policía, pero Gersbicán se hace cargo de lo que allí está sucediendo, dado que es una promoción de viviendas del gobierno de Cantabria. Lo que se determina, lo primero es la seguridad, que los vecinos estén seguros y después hay que analizar cuáles han sido las causas. Dentro de ese análisis, y yo todavía no sé las causas y el consejero de lo que he leído apunta a posibles causas, hay que analizar los escombros, hay que analizar la zona donde se ha derrumbado, hay que analizar el estado de los pilares. Los técnicos que saben tienen que analizar para concluir qué es lo que ha podido pasar. Y hay varias alternativas. Lo que ha podido pasar es que ese hormigón no fuese de la calidad que tenía que ser, que puede pasar en otros muchos edificios, puede pasar que la solera, lo que soporta ese forjado, sea más peso del que debía de haber, pero hasta que no haya técnicos que por escrito concluyan las causas o posibles causas, no va a ser esta alcaldesa que de urbanismo o de construcción sé muy poco. pero lo que sí sé es qué había allí, qué había encima. Bueno, pues encima había un parque infantil y una pista deportiva. El proyecto que hizo el gobierno de Cantabria contemplaba un parque infantil y una pista deportiva, con lo cual nadie ha puesto ahí otra cosa que no estuviese contemplada en el proyecto. También contemplaba una zona verde que también estaba esa zona verde, pero ahora parece que si esa zona verde tenía que tener una altura de centímetros se ha descubierto que había dos niveles de placa. Si en la primera placa se han puesto los centímetros de tierra, la segunda, al estar más baja, tiene los mismos centímetros más esos 80 centímetros de relleno para ponerla a nivel. Y parece que eso es excesivo peso, pero solo parece y yo nunca voy a hablar de lo que no sé o de lo que no tengo por escrito. Como parece que la tierra podía pesar mucho y ha podido hundir el garaje, en otra zona donde no se ha hundido, que también hay tierra y que también hay otros garajes, el gobierno de Cantabria por precaución ha quitado unos centímetros 25 o 30 centímetros de tierra. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? No se sabe y se está estudiando, pero como una de las cosas que todavía no es segura pero pueden apuntarse es que la tierra pesaba más de lo que podía soportar el hormigón, ya se está remediando en el resto y luego los vecinos pagan el IBI pero el IBI que pagan es conjunto de la vivienda, del garaje y del trastero por eso se les va a rebajar el IBI en la parte correspondiente al garaje que no tienen, esa es la razón y después el impuesto de circulación es imposible darte de baja si no tienes la baja del vehículo, para dar de baja un vehículo tiene que haber un certificado de achatarramiento de que el residuo del vehículo se ha llevado medioambientalmente a tratar, como eso no lo tienen también nosotros con un compromiso de los vecinos les vamos a adelantar que no paguen el segundo trimestre si solo le han recibido un trimestre y que tampoco lleguen a pagar el primer trimestre si ya saben que su vehículo está para achatarrar. Jardines de San Roque es un lugar maravilloso que los santanderinos transitaban poco pero que querían cuidar mucho no querían muchos cambios en Jardines de San Roque y eso es lo que hemos hecho poner en valor el auditorium poner en valor los jardines hacerlos más transitables y más accesibles pero que guarden ese diseño inglés con las piedritas y después estaban desconectados del mirador de la playa porque primero había que salvar el tráfico para llegar a la plaza de Italia la plaza de Italia los árboles te hacían recorrer dando curvas y las terrazas cuando las había también no tenía una forma lineal que te abocase a la playa y ahora lo que hemos hecho justo es eso concebir todo el espacio como único para que de Jardines de San Roque puedas hacer un recorrido un itinerario a la plaza de Italia y cruzar hasta el mirador con lo cual la plaza de Italia va a quedar maravillosa moderna y ahora sí tendrá esa gran plaza rodeada de hoteles y del casino que se merece el Sardinero pero hay otro sitio muy bonito muy romántico y muy emblemático que es Piquío Piquío será la siguiente obra en donde actuaremos en el suelo en donde también conservaremos ese romanticismo y ese diseño que tiene Piquío pero lo arreglaremos y lo modernizaremos y la otra actuación es una regeneración integral de toda la zona trasera de toda la calle Ramón y Cajarra calle Rocío hasta llegar hasta llegar hasta el Real y hasta la curva de la Magdalena toda esa zona toda esa zona se va a tener una regeneración integral en viales en zonas verdes en calzada en alumbrado público para que tenga ese entorno maravilloso del Sardinero y luego ya si nos vamos a la zona del campo del Racing necesitamos tener mayor capacidad de coches en verano está muy saturado o un domingo si vamos a tomar a la cañía unas rabas pues también está saturado y la actuación de ese aparcamiento que va a haber en el campo del Racing pues también es complementaria sigo diciendo hay que ir andando que hoy hemos empezado la obra del túnel de Tetual para ir desde el centro al Sardinero si no hay que ir en autobús tenemos 23 líneas de autobuses que conectan todo Santander si no tenemos que ir en transporte público que los taxis también son transporte público y generan empleo y desarrollo económico y si no en coche pero en coche no solamente una persona tenemos que ir en coches también hay que tender a coches sostenibles y para quien el coche o el vehículo sea herramienta de trabajo que también la ciudad se lo facilite pero si hemos decidido ir en coche después de salvar todas estas otros medios de transporte pues también tener un apartamiento en la zona del Sardinero cuando nosotros nos presentamos a las elecciones cualquier partido político se proyecta la ciudad a cuatro años lo que lo que explicas a los ciudadanos es que vamos a hacer si gano las elecciones con lo cual ese aparcamiento está proyectado para hacer en esta legislatura que son cuatro años pero no queremos hacerlo en cuatro años porque es una necesidad nosotros ya una vez gané las elecciones fuimos al puerto de Santander a presentárselo y el puerto a priori y en una rueda de prensa que el propio presidente del puerto dio conmigo veía como una necesidad eran unos terrenos que el puerto hasta ahora no había ocupado porque a la hora de hacer la propuesta nosotros fuimos realistas yo no voy a contar con el espacio de otra institución si lo está necesitando y con esas premisas quedaron en estudiarlo y aunque en medios de comunicación ha salido que ya nos han contestado no es cierto estamos emplazados para una reunión próxima y estamos pendientes de esa valoración y de esa respuesta que nos dé el puerto con lo cual no está parado y está sin bueno pues pendiente de que nos responda el puerto y después el barrio pesquero la nave del vivero es del puerto nosotros cuando el vivero estaba dejó de ser restaurante generó un problema de orden público y de salubridad porque había gente que se metía saltaba hasta el primer piso y se metía porque se quitaron los cristales y luego empezaron a meterse palomas y había un problema pues estaba muy feo allí con lo cual independientemente a esa obra que vamos a hacer y que va a empezar en breve además lo que hicimos es adelantar solo tirar el edificio del vivero se tiró y sabían los vecinos que estábamos pendiente de los trámites administrativos que eran firmar el convenio que ya está firmado hacer un proyecto no solamente para tirar el vivero sino tirar el vivero alargar el paseo marítimo hacer un parque donde hoy es parque pero mucho más moderno y a la vuelta de la que salimos tirar también la casa tapón para volver a salir del barrio ese proyecto ya está hecho ese proyecto ya está licitado ya hay una empresa que se ha quedado con ella y en menos de un mes se va a empezar la obra con lo cual yo siempre cuando salgo a la calle le digo a los vecinos hacemos esta obra bien son ellos los que me dicen de hacer algo bien somos el equipo de gobierno los que se lo decimos pero desde que una obra se anuncia o se tiene en la cabeza hasta que se empieza la obra pasa un año ¿por qué? porque primero tenemos que saber si tenemos dinero para ella una vez se sabe hay que encargar la redacción del proyecto bien sea a un técnico de la casa o bien sea a un estudio de arquitectura externo ese anteproyecto hay que aprobarle para que después se convierta en un proyecto que redacte unas bases para que empresas constructoras vengan a ejecutar esa obra que se apruebe y que se empiece la obra y eso tiene unos plazos entonces yo entiendo que si yo en mi casa quiero arreglar mi casa me basta con saber si tengo el dinero y al día siguiente pedir varios presupuestos para que empiecen pero en un ayuntamiento no es así se puede tardar un año y esos son los plazos que estamos tardando ningún proyecto que anunciamos ninguno se trunca ¿por qué? porque para todos se tiene dinero para todos los que se anuncian para todos se tienen dinero para todos se ha contado con los vecinos y para todos se empieza a trabajar pero los plazos en la administración son así bueno pues el centro cívico de Tabacalera es una dotación maravillosa que va a cambiar la vida de los vecinos del entorno de Castilla Armida que fuimos el otro día a verle con ellos como iban las obras y hay una azotea arriba que es maravillosa nunca había visto la bahía de Santander ni Pedreña ni Somo ni Peñacabarga desde ese prisma y es de verdad que recomendable y para primavera tendremos ya esa dotación un edificio en donde desde que se entra hay un jardín vertical en donde hay un auditorio o una sala de exposiciones en el hall maravillosa que luego tenemos diferentes despachos y salas para actividades donde hay una planta dedicada a la fábrica de creación donde nuevos jóvenes artistas o creativos van a tener la oportunidad también pues de trabajar allí y de de volver a los santanderinos pues esa primera actuación igual todavía nadie les contrata pero una primera actuación el ayuntamiento le da la oportunidad de hacerla en ese centro cívico con esa fábrica de creación y en donde arriba pues vamos a poder leer un libro en esa maravillosa azotea o tomar un aperitivo si acabamos de celebrar una fiesta o simplemente divisar la ciudad de Santander con lo cual una infraestructura maravillosa muy social porque evidentemente van a ser las personas del entorno quien lo usen y además que ya para esta primavera antes del verano pues vamos a poder inaugurar bueno pues con el gobierno de España a la expectativa y a la expectativa es que hemos mandado cartas a todos los ministros con quien tenemos algo en esta ciudad y no he recibido respuesta de ninguna a la expectativa porque cuando he estado con dos ministras en la comisión nacional de administraciones locales hemos podido constatar que los ayuntamientos no son prioridad para este gobierno es una reunión en donde dos ministras la de territorial y la de hacienda se reúnen con los alcaldes formó parte de la junta de gobierno de la federación de municipios y era una reunión de alcaldes en donde nos tenían que contar cosas y en donde se nos convoca solamente para explicarnos la senda económica para el año que viene porque es obligación porque quieren presentar presupuestos pronto pero del resto de los temas que en los ayuntamientos tenemos en Pantanau la plusvalía cómo se calcula la plusvalía después de las sentencias que tenemos en los ayuntamientos tenemos sin respuesta en qué podemos emplear el superávit porque nos prometen que lo amplían que año tras año pues nos dan una autorización y queremos que sea definitivo en qué podemos invertir las inversiones financieramente sostenibles queremos también que nos lo digan de manera contundente y ahora bueno el capítulo 1 la tasa de reposición de personal es otra de las cosas demandas que tenemos a los ayuntamientos y ahora la del IVA el gobierno no se puede escudar un gobierno cuando entra recibe los aplausos del gobierno anterior y recibe también la encomienda de solucionar los temas que ha generado el gobierno anterior y eso es siempre y eso además no es excusa porque entonces lo que estaremos es ante un gobierno que no resuelve estaremos ante un gobierno que echa balones fuera y eso yo creo que no nos gusta ningún español lo que tiene que hacer el gobierno es devolver el IVA a los ayuntamientos no vamos a perdonarle nada lo mismo que cuando hemos tenido que devolver nosotros lo hemos hecho hace poco veíamos en el periódico que los ayuntamientos a la hora de regularizar o te dan o te piden y con buenas y corteses razones pedimos igual que damos entonces no vamos a perdonar ese IVA que se nos debe porque un año en el año 2017 solo contabilizaron 11 en vez de 12 meses y cuando dicen ahora que por qué lo pedimos en el año 2019 porque es cuando hay que pedirlo porque el gobierno lo que hace es regulariza en el año N más 2 el N es 2017 el más 2 es 2019 por eso en el año 2019 es cuando se puede pedir y por eso lo estamos pidiendo ahora entonces el gobierno central no cumple con los ayuntamientos y en Santander a la expectativa porque tengo muchas cartas pedidas el gobierno regional parece que Santander o los santanderinos somos menos cántabros que el resto y también la atención es buena por supuesto que lo debo de decir debo de ser justa la atención es buena pero los resultados son escasos la atención es buena porque pedí reunión en cuanto tomé el cargo de alcaldesa hice una ronda por todas las consejerías comenzando como es lo habitual por Miguel Ángel Revilla y el segundo el vicepresidente Pablo Zuloaga y bueno no hemos tenido ese reflejo en presupuestos en los presupuestos del gobierno Cantabria no hemos tenido esos reflejos ni tampoco en colaboraciones más allá que las habituales o las obligadas con este ayuntamiento estamos acostumbrados a estar solos porque los últimos años pues así ha sido Santander es un ayuntamiento solvente tenemos las cuentas saneadas podemos continuar para adelante somos motor económico hoy he ido a comenzar esa obra de tres millones y medio que es el Tetuán pero es que hoy tenemos más de 60 millones en la calle en obras tenemos un fondo de compensación de un millón doscientos mil euros para quienes más lo necesitan tenemos el princesa Leticia para las personas que no tienen hogar tenemos muchísimos proyectos en el área de empleo tanto apoyo a empresas como trabajadores o personas que están en el paro como a emprendedores nosotros no nos cansamos de sacar proyectos para ayudar a la gente y a los santanderinos y además pedimos ayuda ese pacto local por el empleo que estamos empezando ahora a redactar estamos con 42 entidades o asociaciones a nosotros no nos cuesta ni pedir ayuda ni pedir perdón porque entendemos que si el único objetivo es que los santanderinos mejoren día a día ni nosotros tendremos nunca toda la razón ni nosotros no somos quien para prescindir de la gente con lo cual y nos resulta siempre que vamos a un barrio estamos con vecinos siempre que abordamos un área de gobierno estamos con el sector y así es como Santander avanza el gobierno bienvenido sea siempre seguiremos reclamando pero la ayuda que recibimos no es la deseada entiendo que todos todos los ayuntamientos pidan al gobierno de Cantabria pero entiendo también que Santander es diferente y esa carta de capitalidad por ejemplo que siempre pedimos es algo que cuando yo salgo a la calle y explico es que los santanderinos pagáis muchas cosas para que se beneficien los cántabros todos los que vienen al hospital de Valdecilla encantaos de la vida de que vengan de ser los anfitriones pero también el gobierno de Cantabria tiene alguna responsabilidad sobre lo que consumen esas personas de ciudad la universidad de Cantabria lo que tenemos en Santander y reúne a los cántabros es justo que el gobierno de Cantabria apoye al municipio que mantiene los servicios entonces seguiremos erre que erre y seguiremos además pidiéndolo con buenas y cortes razones y desde la educación ¡Gracias!